Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y desenfreno, se relasa y vamos a continuar en lo que le dejamos la racha anterior, la racha número 244 en esta racha número 245 y bueno vamos a intentar completarla y en esta ocasión creo que tenemos bastantes, bueno bastantes diciendo dos, unidades que tenemos que repasar, que tenemos que reforzar, que no se hablar, que vendrá siendo la de deportes y por supuesto también la de escuela 3, así que bueno simple y sencillamente le damos a reforzar pero no le vamos a dar a reforzar unidades aquí, así que bueno nos vamos a esto y práctica contra el reloj, vamos a ver que tal lo hacemos, ok They play in the gym, they play in the gym, bien They kick the ball, they kick the ball, kick, eh más o menos We play soccer, ok Jugamos soccer, básicamente Nosotras jugamos al fútbol Es lo mismo She scored four points She scored four points Bien, perfecto I jump I jump Bastante raro pero bueno I exercise Ok, me ejercito Bien Ella se ejercita en la noche Perfecto The ball is red The ball is red Correcto We played basketball at the gym today We played basketball at the gym today Perfectísimo The woman is a tennis coach La mujer, ok Es una entrenadora de tenis Es una Lo dije muy raro, ¿no? Trenadora de tenis Entradora ¿Qué? En fin Salto Yo salto Voy a tratar de describirlo bien Porque estoy fijándome que me puedo estar equivocando bastante Ball ¿Qué se me va a la voz? Ball She scored four points Ella Anotó Cuatro Puntos Bien I kick the door Ok, pateo la puerta ¿Por qué? No sé Perfecto He is a football coach He is O she He is a football coach He is a fútbol Ok Coach Coach Ellos They Play In the gym Perfecto Él es un entrenador de fútbol americano He is a Fútbol Coach Bien He is a football coach Él es Un Entrenador De Fútbol Bien Tú vas al gimnasio Are you Go Are You Go To the gym Algo así ¿No? Do you go Vale Estás yendo No, no Está mal el ar No sé por qué me confunde Ellos juegan en el gimnasio They play in the gym Ok Perfecto Dieciséis Bastante Bastante mal Teniendo en cuenta que nuestro poema es dieciocho Así que bueno De hecho creo que es un poquito menos Igual la diecisiete Pero bueno Le damos a continuar Lo importante aquí Que es Es Que la completamos Así que bueno Le damos otra vez a reforzar Y nos vamos a la siguiente unidad Que supone Es escuela tres Así que bueno Vamos a ver You can borrow my chemistry book after class You can borrow my chemistry book after class Borrow Puedes tomar prestado mi libro de química Después de la clase Do we have to buy the textbook? Do we have to buy the textbook? Bien Her instruction is not very good Su instrucción no es muy buena Bien How much is the adult course? How How much is How much is the adult course? Adult Course? Is the adult course Final exams are in two weeks Final exams are in two weeks Perfecto How do you spell your name again? How do you spell your name again? Bien When is the exam? Cuando es el examen Bien Cuando es el examen Bien You should write in a diary when you study abroad Deberías Escribir un diario Cuando estudias Cuando estudias En el extranjero Algo así, ¿no? Escribir Un diario Cuando estudias En el Extranjero Extranjero con X Pero bueno Esta clase será muy difícil Para un principiante Ok Is No No creo que se me acabe el tiempo Will This Class Very Hard For Beginner Si Beginner No sé cómo se pronuncia Will This Class Be Cierto Será Be Too Hard For A Beginner Bien Ok Nuestro Curso De Química Ok No No, no alcancé Podría ser más duro O más difícil Para un joven Básicamente No me alcanzó el tiempo Le hacemos otra vez Bueno, primero le vamos a continuar Y ahora sí otra vez Eso me molesta a veces Que no pueda Llegarlo a tiempo Pero bueno One Tree Ok Bien At what time do I have to wake you up? At what time do I have to wake you up? Ok, a qué horas tengo que despertarte básicamente O no, tengo que despertar My brother has sand on his shoes My brother has sand on his shoes Más o menos The stone La piedra A veces Esto está mal, eh No me, cuando le pongo otra vez No me piden Me pone una al azar No me pide la misma The wind The wind Wind Vale Your yard has a lot of flowers Your yard has a lot of flowers Vale, perfecto This flower is for your yard This flower is for your yard Perfecto The tree at the beach is not green The tree at the beach The tree at the beach is not green Are Not Green Vale, perfecto It's not green Vale The books do not have dust Los libros Ok No tienen polvo Perfecto The flower is yellow The flower is yellow Bueno, en fin There are butterflies in the forest Hay mariposas en el bosque Ok There are three trees there Hay tres Uh, está curioso There are three trees there Hay tres árboles ahí Ok Hay Tres Árboles Ahí En inglés suena más curioso The wind El viento Bien The flowers are red Las flores son rojas Vale Aunque ella no tiene hambre Ella se come un naranja Even though Even though Though She Has Not Hungry She Eat An Orange She Is Not Hungry Vale Es que Has Bueno, en fin Como arroz Aunque no me gusta I Eat Rice Even Toe I Do Not Like It Bien Esa más o menos me la conocía Rice Me equivoqué Le puse una B She Always Gets Up That's it Ella Siempre Get up Sería despierta, ¿no? Se levanta, vale Get up Se levanta A las seis Vale La flor es verde The flower is Green Bien The tree and the birds El árbol Y Las Aves Perfecto Continuar Dieciséis No está nada Que nada mal Así que bueno Vamos a Vamos a continuar, ¿no? Vamos a darle aquí a continuar Ochenta No está nada mal Y bueno Vamos a hacer otra Nos saltan once Así que Poco a poco, ¿ok? Le damos a práctica Contrarreloj Y a ver qué tal nos va I am I am alone I am alone in the universe Sí I am alone in the universe I know, I know I was trying to swim I was trying to swim Vale, está bien He tries going to the city He tries going to the city Ok, él intenta ir a la ciudad Bien El material Vale No, que yo sepa Algo así No me gusta Iniciar El día Con café Vale Ella está diciendo eso Ok Ella está Haciendo Eso Bien Me gusta dormir por la tarde I like sleeping Ah, vale I like sleeping In the afternoon Perfecto I like sleeping Vale, vale, vale Perfecto The material Perfecto Ella está Buscándote Sí, ¿no? Mirándote Es casi lo mismo ¿Cómo están yendo las cosas? ¿Cómo van las cosas? Sí, ¿cierto? Bueno, es lo mismo Yendo las cosas ¿Cómo van las cruces? Bien ¿Está lleno? ¿Está lleno? Perfecto The earth is not the center of the universe La tierra no es el centro del universo Perfecto I like sleeping on the ground Ok, me gusta Me gusta, no Me gusta dormir en el suelo Básicamente I am trying to look for something for my father ¿I? I am trying to look for something for my father A ver, no, no lo entendí I am trying to look for something for my father Ok For my father I am looking to look for something A ver I am trying to look for something for my father Ok, sí, es for something Perfecto Siguió lloviendo por una semana A ver, si yo es Vendré haciendo Went on It went on It Went on Raining For a week No It keep on raining For a week Vale, perfecto Estoy tratando I am trying Trying va con Y o I Bueno, Y e I Bien Estuve intentando nadar Bien No está lloviendo It It is Not Raining Raining Bien Y por último Siguió lloviendo por una semana It Keep On Raining For a week Vale Eso tengo que aprendérmela bien Le vamos a calificar Y necesito saber Keep Es guardar En pasado Bueno, bueno En fin Le vamos a continuar Y vamos a dejarlo hasta aquí Ya averiguaré Qué significa esto Bien Keep On Ok Así que bueno Simplemente sería todo por hoy Espero que les haya gustado Y ya saben Si les gustó Si aprendieron algo nuevo Me gustaría que me regalaran Un buen like Se suscribieran Lo compartieran Y por supuesto Como no Me dejen en los comentarios Cualquier duda Sugerencia Aclaración Lo que es Y bueno Eso será todo de mi parte Y nos vemos En la próxima lección May the force Be with you Adiós